Dentro del marco de una campaña por la paz y la no violencia, un grupo de activistas del movimiento humanista decidió instalar una cama en plena esquina del microcentro de nuestra capital, en la intersección de las calles Estrella y Nuestra Señora de la Asunción, con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía sobre el problema que representa la violencia en sus distintas facetas. Bueno, desde hoy a la mañana hicimos esta instalación de una cama como símbolo de que estamos dormidos. Y nuestra consigna es despierta Asunción. Despierta Asunción por la paz y la no violencia. Dormidos como que vivimos dentro de un mundo totalmente violento, nosotros registramos en nuestras propias vidas esa violencia. Pero para nosotros no es así, no es algo natural, no es algo normal que uno tenga, bueno, que viva en un mundo totalmente violento donde la mitad de la población mundial no tiene las condiciones mínimas para vivir. Despierta quiere decir, hace algo, hace algo con tu vida y con la vida de quien tenés al lado. Uno puede comenzar por quien tenés al lado, no por los problemas muy lejanos, sino por quien le corresponde, digamos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. A partir de ahí empezar a llevar un mensaje de no violencia, un mensaje de transformación de la propia vida y del mundo. A mucha gente le resultó llamativa la peculiar manifestación pacifista. En realidad me sorprendió que no hubo tanta sorpresa. Y eso fue como un indicador de que realmente hay gente que está muy dormida. Porque si ve algo así, realmente es raro. El movimiento humanista es una organización pacifista con presencia en más de 100 países. El movimiento humanista es una organización pacifista con presencia en más de 100 países.